Vete calentando esas albalones Esa caja del susto Quiero jugar una buena vuelta Aprovecha a la primera Primera oportunidad, clávalas esas pegas Queremos una buena salida Queremos una buena vuelta Acomódselo bien A la primera y suéltatele Listo Ponte listo, Gunte Cuarto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Electorado Que bonito Señoras y señores Cuidado Cuidado Sáquenlo 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 Esos bonitos aplausos Ahora como a Lucer Alonso Cuidado con ganas Cuidado Cuidado A ver por ahí A ver por ahí Este que saquen el torito Ahí con cuidado Con cuidado Cuidado Música 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 A ver por ahí, hay dos balones de fútbol, aplaudan más, a donde aplaudan más se les va a meter el balón, a donde aplaudan más, a ver, a ver, a ver, al segundo, al segundo, a donde aplaudan más, a donde aplaudan más, a ver, ahora, vamos, a ver quién tiene esa suerte, otro corretel a libre y otro le alcanza, esos aplausos, esos aplausos para los amigos gallegos de la bolsa.